¡Ah! ¡Qué calor! ¿Qué dices? ¿Que vayamos a la piscina? Pero, pero si no tenemos ¡Que no tenemos! ¡Ay, Adolf! ¡Qué despistado! Eres un despistado, ¿eh? ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a la piscina! ¡Tonto! Voy a cambiarme, ahora vengo Un momento, Adolf Ahora salgo, estoy buscando el bañador Un momento No mires, ¿eh? ¡Cochino! A ver, esto por aquí ¡Ay, no! ¡Esto es la cabeza! ¡Ya estoy! ¡Tarán! ¡Ya estoy, Adolf! ¿Adolf? ¿Adolf? ¿Dónde estás, Adolf? Ah, ahí estás ¿Tú no te pones bañador, Adolf? Eh, un momento, es que no Es que no tienes ropa Es verdad, Adolf, bueno va, tonto el primero ¡Ah! ¡Piscina! ¡Piscina! ¡Ah! ¡Ah, mi cabeza! No importa ¡Piscina! 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 ¿Dónde estamos? Capitán, esto no es una isla Ya lo sé Y no me llames ¡Capitán! Te lo he dicho muchas veces Lo siento Bizcoche de chocolate ¡Piscina! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Les conoces? ¿Quiénes sois? ¡Cárate, niño! ¡Papá! ¿Qué pasa, hijo? Hay piratas en la piscina ¿Piratas? Sí ¿Qué hacemos? ¡Pescado, peces, pescado! ¿Cómo que un barco? ¿Quién ha roto esto? Bueno, no importa ¿Un barco pirata? ¿Es verdad? Lo siento, hijo Parece que tendremos que ir a otro sitio La piscina la ha ocupado un barco pirata ¡Como la playa! Bueno, podría ser ¡Bien, Adolf! ¡Nos vamos a la playa! ¡Hasta luego, pequeño! ¿Y ahora qué hago yo con este cristal? ¡Ojalá! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Hay arena aquí! ¡Hay arena aquí! ¡Ya la veo! ¡Y aquí! ¡Hay arena! ¡Hay arena, papá! ¡Ya, hijo! ¡Ya, vale! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Estás cambiando, papá! ¡Verdad, Adolf! ¡Verdad! ¡Hay arena! ¡Que te calles ya, hijo! ¡Cállate! ¡Ya lo sé! ¡Arena! ¡Sí! ¡Anda, voy a nadar! ¡Vale! ¡Vamos, Adolf! ¡Esperad, esperad! ¡La queremos volar! ¡Al aguapato! ¡Uy! ¡Pero porque hay cristales por todas partes! ¡Oh, por Dios! ¡Y! ¡Mira, Adolf! ¡De cabeza! ¡Qué fresquita! ¡Ven, Adolf! ¡Está muy fresquita! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien, Adolf! ¡Qué bien, dadas! Bueno, pues voy a poner los trastos aquí Esto aquí Y la tumbora aquí ¡Perfecto! ¡Ah, sí! Ahora sí, al lado de este señor tan simpático ¡Hola, pequeño cocinero! ¡Está bien el día, eh! ¡Mira, Adolf! ¿Sabes bucear? ¡Yo sí! ¡Mira cómo nada, Adolf! ¡Mira cómo nada! ¡Mira cómo nada! Bueno, pues ya está Voy a dejar la ropa aquí ¡Perfecto! ¡Hornos! ¡Venga, hornos! ¡Hornos bonitos! ¡Hornos baratos! ¡Hornos que hacen caliente! ¡Oh, no! ¡Otra vez tú! ¡Por favor, no! ¡Señor! ¡Señor, oiga! ¿Usted tiene pinta de querer un horno? ¿Por qué a mí? ¡Mira, Adolf! ¡Soy un cocodrilo! ¡Estúpida! ¡Hace mucho calor! ¡Tú no quieres horno! ¡Tú quieres comprar! ¡Comprar horno! ¡Comprar! ¡No quiero nada! ¡Por favor, lárquese! ¡Horno bonito! ¡Horno! ¡Tú quieres cofre! ¡Tú quieres cofre para guardar cosas! ¡Tú te sirve! ¡Ay, tú te guardas las cosas! ¡Tú te sirve! ¡Ah, el cofre que le compré a este tipo en la playa! ¡No! ¡De verdad que no! ¡Se lo juro! ¡Ya no tiene cofre! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero quiere comprar cofre! ¡Pero qué hace! ¡Cofre bonito! ¡Pero que ese cofre es mío! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Compré, compré! ¡Tan celo! ¡Muy barato! ¡Muy barato! ¡Ya lo sé, Adolf! ¡Juguemos al escondite! ¡Tú le llevas! ¿Adolf? 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 ¿Te encuentras bien? ¿Adolf? Adolf, contéstame. ¡Ah, tú no querés nada de las cosas que ofrezco yo! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú querer! ¡Tú querer! ¡Librería! ¡Librería para estos días de playa! ¡Para leer aquí con el solecito! ¡Carpúsculo! ¡Esto no me gusta! ¡Papá! ¿Le pasa algo a Adolf? No quiero nada, por favor. ¿Ese es mi hijo en problemas? ¿Qué pasa? ¡Ya voy! ¡Señor! ¡No se vaya, señor! ¡Señor! Espera. ¿A quién le vendo yo esto? ¿Estas porquerías? No sé qué le pasa. Por favor, me estoy asustando. ¡Triple mortal! ¿Qué pasa, hijo? ¿Y Adolf? ¿Dónde está? No lo sé. Estamos jugando al escondite y se ha convertido en esto. ¿Qué es esto, hijo? ¿Adolf? ¿Adolf? Vamos, fuera. ¿Adolf? ¿Adolf, responde? ¿Adolf, contesta? ¿Le pasa algo? ¿Adolf? ¿Adolf? No dice nada. No. Me pica el color. Señor, ¿no se me comprarán? Señor. Señor. ¡Nadie me compre nada! Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. ¡Suscríbete al canal!